... Ahora le hago al papi Ya le hice al papi De nuevo, otra, otra La tía Mirna No... ¿Me sigo a quién? ¿A quién? No, si a mi me tocó Le hago... A ver que tenga lentes Pero es hombre Ya, o sea... Pero no, no, Gonzalo no El que tenga pelo negro Es ya hombre Y que tenga pelo Sí, y que es negro Es negrito Ya, ¿cuál es la pregunta? Es para Claudio No sabía Ya, ¿cuál es la pregunta? Pregunta ¿Cuál es Son los globos débiles Que se... Que se revientan cuando los pincha? Pobrecito no puede contestar, creo Muy difícil Los globos de cumpleaños ¡Sí! ¡Bien! Y... A la... Creo que también le toco un aplauso ¡Bravo! Bien, ahora otras preguntitas a mi Ya, yo tengo una pregunta Ya... Tú me haces cuarenta y cien mil Ya... Sí... A ver, primera pregunta ¿Cuántos años tiene tu papá? Eh... No sé cuántos A ver, échale Échale Papi ¿Cuál es tu? ¿Cuántos años tení? Treinta y ocho Treinta y ocho Treinta y ocho Tienes Jajaja Cuarenta No, si él me dijo... ¿Usted va a tomar tortita? No ¿No le gusta? No No me gusta hacer esa Segunda pregunta Eh... Pero... Ya, bueno, está correcto Para ti, para ti, para ti Ya, ya Segunda pregunta ¿Cuál es tu plato favorito? Eh... Eh... Los chupas Eh... El puré con pollo El puré con pollo Ah, ya Y hasta los chupas ¿Qué son los chupas? ¿Cómo son los chupas? ¡Son los chupas! 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 Ya, oye, ya Tercera pregunta ¿Cuál es tu película favorita? Pero tienes... Tienes que elegir una nomás Tienes que elegir una nomás ¿Tienes cuatro? Bueno, ya cuatro Ya dale cuatro Eh... Mi película favorita es Power Rangers Ya, ¿cuál te gusta de todo? Eh... Pero tiene que salir de los musculosos que se... Yo oye, y... Y... ¿A quién se le rompe la ropa? ¿Ya? ¿Y tú le dices? Y yo te digo... ¿Y a quién se le rompe la ropa? A los musculosos. ¿Sabes por qué? Porque tienen manos flacas y ellos tienen músculos muy grandes y se les rompe. ¡Más! ¡Una! ¡Una! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Bien! Ahora... ¿Cuántos hermanos tienes? Dos. ¿Qué edades tienes? Mediano, chiquitito... Y yo al más grande. No, esta es la mamá. Esta la ve ahí, acá. Bien.